Entre 1893 y 1948 vivió un matemático francés poco conocido llamado André Bloch, a él se le deben ciertos descubrimientos, por ejemplo la constante que lleva su nombre, que es fundamental en la teoría de funciones analíticas univalentes de una variable compleja. André vivió casi toda su vida encerrado en un hospital psiquiátrico, así conoció a Henri Baruch, uno de los neuropsiquiatras más reconocidos del mundo en ese entonces. Baruch estudiaba muy bien el caso de André, incluso así es como describía la rutina diaria del matemático francés. André Bloch se sentó cada mañana enfrente de una mesa que estaba en un pequeño corredor al lado del cuarto que ocupaba por casi 40 años, solo se movía de ahí cuando tenía que comer o ir a dormir, siempre se encontraba escribiendo signos matemáticos en una hoja y mantenía una concentración casi inquebrantable cuando estudiaba los libros de los matemáticos más renombrados del momento. Contrariamente a otros enfermos, él no pedía recuperar su libertad. Bloch constantemente se negaba a salir a pasear por los jardines del hospital, ya que siempre argumentaba que las matemáticas le bastaban. André fue autodidacta, puesto que sus estudios fueron interrumpidos por la primera batalla mundial, sin embargo eso no fue un impedimento para que él investigara en distintas áreas de la matemática que él nunca llegó a ver en la universidad. Las personas que conocieron a André Bloch antes de que entrara al manicomio, lo describían como un tipo normal. No obstante, su participación en la milicia en tiempos de trincheras y horror, por los momentos bélicos que atravesaba Francia, donde André estuvo meses presenciando bombardeos, ocasionarían un daño a la salud mental del joven matemático. Incluso hay expertos que analizan la idea que André durante las batallas tuvo un daño en el córtex prefrontal, que sería el causante de los cambios de comportamiento que subrían en el futuro. El 17 de noviembre de 1917, en un ataque de demencia, André Bloch, durante una comida familiar, acabó con la vida de tres de sus familiares. Después de cometer tal atrocidad, André salió gritando por toda la calle. Al cabo de unos minutos, fue detenido y trasladado al hospital donde pasó el resto de su vida. Henry Baruch, al principio no podía creer que un hombre que parecía agradable y educado pudiera haber cometido un crimen de tal magnitud. Posteriormente, Baruch le preguntaría a André cuáles fueron los motivos que le orillaron a cometer esa perturbadora acción. Bloch respondió de manera fría y determinante. Es un problema de lógica matemática. Hubo enfermedades mentales en mi familia, precisamente en el grupo materno. Lo natural sería que de eso se derivara la desaparición de toda esa rama. Empecé mi trabajo en aquella famosa comida. Aún no he terminado. Baruch, aterrorizado, le dice a André que sus ideas son terribles. Y así es como Bloch finaliza con esta respuesta. Por encima están las matemáticas y sus leyes. Sabe muy bien que mi filosofía se inspira en el pragmatismo y en el racionalismo absoluto. El doctor Baruch diagnosticó a André con racionalismo mórbido, catalogando a su caso como un crimen de lógica cumplido en nombre de un racionalismo absoluto tan peligroso como la pasión asesina. El 11 de octubre de 1948 murió André Bloch y su historia ha sido considerada como un ejemplo oscuro donde las matemáticas y las enfermedades mentales forman una combinación muy peligrosa. Y aunque parezca extraño, su salud mental nunca fue un inconveniente para hacer colaboraciones con otros matemáticos. Por ejemplo, Jax Adhemar, George Polja y Henry Cartán. Esta fue la historia de André Bloch, el hombre que hacía matemáticas en un manicomio. La historia de André Bloch